el que tal amigo de youtube que un nuevo vídeo esta vez una victoria en squad blackout esta partida que está viendo de fondo la he ganado con random y la partida de modo cine pero antes de eso quiero contarle algo he subido varios contenidos variados subo fortnite subo blackout 2 de cada año un día subo blackout 4 que es lo que más estoy subiendo ahora y estuve por subir como se llama aimb pero yo estuve editando aimb y he subido como 2 y cuando iba a subir el tercero de goku be subroli que lo he editado brutal lo he editado super y me he enterado del código 13 que el código 13 pues es como protegiendo los derechos del copyright no puede subir ningún tipo de vídeo así como de anime ni cosas así porque lo marcaran copyright y no solo eso te marcaran un strike sería imposible que subiera aimb sin que me marque un strike o me eliminen el vídeo así que ya no se puede subir a aimb ningún tipo de canal está subiendo aimb ya ya esa gente que cogían dinero con su vídeo de otro ya se puede hacer más y mi plan no era con el dinero por aimb claro que no así que estuve editando unos vídeos y código 13 pues no lo veo tan mal que proteger los derechos del autor pero bueno cada quien con lo suyo la partida que he terminado de fondo es del modo cine así que no se escucha mi voz y he estado con unos random ahí no sé y lo he terminado agregando ya que son medio buenos digamos y al principio yo estaba fallando mil de balas y ellos me toman looteando y del modo cine no se ve cuando yo looteo así que espero que les guste el vídeo y si les gusta más contenido de fortnite o black 4 o black 2 o black 1 o modem f3 comentadme en comentadme este vídeo y decirme que quiere que suba más si es fortnite subo mucho fortnite si es black 4 subo mucho igual que 4 si es blackout subo más blackout y así pues cuando tenga tiempo claro porque la uni y el trabajo y eso me tienen cansado pues no me da mucho tiempo y eso era todo con el código 13 pues el último vídeo que se subieron fue hace en dos o tres semanas no lo aseguro luego de ahí la cosa de copyright se ha se ha incrementado y pues no se puede subir más contenido que no sea tuyo siendo la música sino tuya te marcarán copyright te la quitarán o el vídeo siendo de un anime o lo que sea te quitarán el vídeo te marcarán un strike y te lo lograrán en todos los países y eso era todo les dejo con el vídeo y para disfruten el vídeo y y y y y y y y Y ya está. 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 Y ya está.